¿Como profesora universitaria considera que las alumnas y alumnos entienden la necesidad de los estudios de género en las aulas? Yo creo que sí y yo diría más. Yo creo que sí. Las universidades finalmente consintieron, porque digamos que hoy hay una buena receptividad de parte de las autoridades académicas, pero no la hubo en todo tiempo. Yo creo que tuvimos que demostrar y los estudiantes lo mostraron el interés del tema. Yo voy a poner solo un ejemplo. Yo comencé dando una historia de las mujeres que era una asignatura optativa en la carrera de Historia y la tuvimos que desdoblar hasta tres veces. Cuando se hizo la última reforma, los planes de Bolonia, las carreras se acortaban y los departamentos tenían mucha ansiedad por meter sus propias asignaturas. Y es verdad que ahí hubo una batalla muy fuerte para lograr que esos estudios que estábamos dando de manera optativa fueran obligatorios. Y digamos que el apoyo de los estudiantes convencía a las facultades y a los decanatos y a los rectorados de que efectivamente teníamos que consolidar estos estudios. En paralelo vino la creación de los institutos de investigación que no se ocupaban de la docencia, pero que han sido receptores y dinamizadores de las investigaciones y ahora de los máster en estudios de género que se hacen en las universidades.